La Policía Nacional identificó este viernes a los dos sujetos armados que cometieron un asalto en la surtidora Daniel pasado miércoles. Se trata de los nombrados Reckering Almanzar Rodríguez y José Antonio Ángeles Torres, alias Chiri, quienes residen en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según el informe de la institución del orden, establece que Almanzar y Rodríguez fueron identificados luego de una persecución que se ejecutara en contra de los presuntos antisociales en la que lograron escapar. Pero dejaron abandonada la motocicleta modelo CG color negro, determinando que esta fue utilizada para cometer el asalto. Recordamos que este hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa como uno de los presuntos delincuentes, portando casco protector, entró al lugar y a punto de pistola, despojó a la propietaria de dinero en efectivo. Las autoridades piden a los antisociales entregarse por la vía correspondiente, pues son activamente buscados. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.